Pero también productores de café cercanos al Volcán de Fuego mantienen un monitoreo de la producción. Ellos indican que hasta el momento no se reportan daños. Daniel Collín ya tiene el informe. Adelante. Muy buena tarde, gracias por el cambio compañeros en estudio. Y es que productores de café están a la expectativa de los daños que pueda registrar la erupción del Volcán de Fuego en las producciones aledañas al Coloso. Hasta el momento el reporte de Anacafé detalla que no hay una serie de daños. Sin embargo, recomiendan a productores mantener la vigilancia a las producciones nacionales. Hasta el momento no me han reportado nada. Es todavía relativamente fresco. Esperamos ya en las próximas horas, mañana, pues ya tener más información detallada de posibles daños. Las recomendaciones siempre son las usuales cuando tenemos este tipo de fenómenos con los volcanes. Es que definitivamente les sugerimos, si están en un área donde está cayendo mucha ceniza, tratar de mantenerse en sus casas. Y si van a estar afuera, pues usar mascarilla para evitar cualquier problema que puedan tener, digamos, especialmente en los ojos y en la boca. Y si les cayó algo de ceniza, si está caliente, pues tratar de lavarla lo más pronto que se pueda para poder quitar ese efecto caliente. Si en dado caso cayó caliente y daño que le pueda causar a la planta. Autoridades de Anacafé están a la expectativa de los nuevos reportes que brinden, en este caso, productores cercanos a las faldas del Volcán de Fuego. Sin embargo, se mantiene un monitoreo constante también con autoridades de Insigume, con red y también del área para evitar alguna tragedia. Con ese reporte, imágenes de Brian Escobar, retratamos a Estudios Centrales. Muy buena tarde. Daniel Collín, gracias por la información.